Hola, ¿qué tal? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de esta tarde. La Secretaría de Salud de Guanajuato alertó a la población, especialmente a los adultos mayores, para que no otorguen sus datos personales a ningún ciervo de la nación que los solicite a cambio de enlistarlos a un padrón para aplicarles la vacuna contra la COVID-19. Daniel Alberto Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud, dijo que ya detectaron que en varias colonias se han recibido llamadas del personal que se identifica como ciervos de la nación, quienes piden datos personales prometiendo que los adultos mayores serán vacunados a partir del 16 de febrero. El funcionario dijo que esto es falso, pues no hay vacunas disponibles ni en Guanajuato ni en México, además de aclarar que ningún programa de vacunación puede condicionarse al intercambio de datos personales. Guanajuato incrementó 27% el número de mujeres asesinadas al cierre del 2020 al sumar 432 víctimas, de las cuales 413 fueron clasificadas como homicidios dolosos y solo 19 como feminicidios. El Estado también es primer lugar en homicidios culposos al llegar a 640 mujeres que perdieron la vida accidentalmente, de acuerdo con la clasificación realizada por la Fiscalía General del Estado. Así se informó en el reporte anual sobre la violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un par de crematorios en la ciudad de León se encuentran siendo sancionados y en el ojo de la Dirección de Gestión Ambiental debido a las constantes quejas de vecinos de los alrededores por humos y olores derivados del alto número de incineraciones por el tema de la pandemia de coronavirus. Vecinos del fraccionamiento Alba Azul son algunos de los habitantes que se quejaron sobre el descontrol de humo negro que sale de las chimeneas de los hornos del crematorio San Javier, instalado en el fraccionamiento polígono Industrial Milenium. La problemática de los afectados fue formalizada a la Dirección de Gestión Ambiental, motivo por el que se instauró un procedimiento administrativo y hasta se tuvo una reunión con los encargados del crematorio para solicitarles las adecuaciones a fin de evitar estos problemas. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.